El año pasado, gracias al esfuerzo de trabajadores y voluntarios de Cruz Roja de la Comunidad de Madrid, fueron atendidas 337.411 personas. Detrás de esa impresionante cifra hay cientos de historias, miles de historias de voluntarios y de trabajadores. Por eso hoy queremos mostraros un día en Cruz Roja, que no es sino el reflejo de lo que se hace día a día en las asambleas locales y los diferentes centros en las diferentes áreas de Cruz Roja de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid Empieza el día y en nuestros albergues de Valdecanillas y Leganés acaban su aseo y desayunan personas sin hogar, que encuentran en estos recursos parte de su dignidad. Lo que hacemos básicamente es, por un lado, cubrir una serie de necesidades básicas, como puede ser alimentación, duchas, higienes, y por otro lado, que es el eje del recurso, son actividades que pueden ir desde la inserción sociolaboral, pasando por dinámicas, talleres, técnicas que fomenten la autonomía personal y también trabajamos el ocio del tiempo libre. Nosotros, en principio, estamos preparados para acoger a las personas durante cuatro meses. Lo que hacemos es realizar un itinerario de intervención en este tiempo y, en caso de que la persona no pueda acceder a una vivienda autónoma, por ejemplo, que sería quizás el objetivo más deseable, intentamos realizar una derivación posterior a algún otro centro de acogida que sea más estable. Es fundamental el cariño que la gente te demuestra en tu día a día y la verdad es que cuando apoyas en procesos de cambio, en procesos de intervención, pues la retroalimentación que recibes es un poco lo que te hace continuar. Las clases de castellano, como las que se imparten a los inmigrantes en la Asamblea Comarcal del Tajuña, o el trabajo en inclusión social de estas personas, que se realiza a través del Plan de Empleo en el centro de Pozas 14, son pequeñas y grandes batallas que se libran cada día. Han venido aquí como trabajadores, han estado trabajando en la construcción muchísimo tiempo, es verdad que también han estado, a lo mejor, han hablado en árabe porque no se relacionaban con otros, y ahora de repente después de 12 años o 15 de trabajar en el mismo sitio, se encuentran con que no saben español, con que no saben trabajar en otra cosa que no sea la construcción, entonces es uno de los colectivos que atendemos aquí que más les cuesta, digamos otra vez, esa reinserción o como quieras llamarlo, ese continuar en la sociedad, porque tienen que empezar por aprender un idioma. Si ellos han tenido una experiencia de trabajo en algo y hoy en día la sociedad demanda otra cosa, pues aquí se le apoya a lo mejor con orientación laboral y formación en otras cosas que le permitan encontrar un trabajo y salir por sí mismos. Llegar en un país donde no tiene familia, no tiene a nadie, no conoce el idioma, no conoce a nadie, y encontrar que está ahí la Cruz Roja que le recibe, que le da donde dormir, comer, y puede descansar un poco, pues son muy agradecidos, es que lo valoran mucho. En el centro de formación del plantío y en la escuela de enfermería despiertan las aulas y empiezan las clases. Formación reglada para los que en un futuro quieren dedicarse al ámbito sanitario y a los que el Cruz Roja transmite todos sus conocimientos y experiencia. Actualmente estamos impartiendo el ciclo de técnico en emergencias sanitarias, que es un ciclo de grado medio. Bueno, está enfocado a alumnos que acaban de terminar la ESO, que tienen ya 17 años cumplidos, sin embargo, al ser una formación profesional, viene bastante alumnado, más mayor de edad. Pues los estudiantes siempre buscan modelos, intentamos transmitirles un poco la filosofía de la casa, de la institución. Muchos ya son voluntarios o se han formado en los cursos de socorrismo acuático o han tenido previamente contacto con Cruz Roja. Muchos de ellos ya vienen sabiendo dónde van a estudiar. Les encuentro después, una vez que son egresados y ya no son estudiantes nuestros. Yo suelo estar como usuaria en el sistema sanitario. Y entonces recibir un trato con una calidad exquisita y ciertas cuestiones que uno valora, porque conoce la profesión desde dentro, encontrarlo desde un estudiante a alguien que se formó contigo es algo muy gratificante y lo que siento es orgullo, la verdad. Pero la formación en Cruz Roja es mucho más. Es sinónimo de oportunidad para cientos de personas que reciben conocimientos básicos y tutela para entrar de nuevo en el mercado laboral a través del plan de empleo y la agencia de colocación. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, Ioya, cuéntanos cuál es tu trabajo aquí en Cruz Roja. Pues yo trabajo con personas jóvenes entre 18 y 30 años y el objetivo del proyecto es acercarles al mercado de trabajo. Entonces son personas que la mayoría de ellos no tienen experiencia laboral o si tienen experiencia laboral es muy cortita a través de empresas de trabajo temporal. Muchos de ellos no tienen tampoco formación. entonces la idea es ayudarles a que adquieran una profesión y que puedan desarrollarla. ¿Pero en contacto con las empresas o para que estudien o para que trabajen, no? Siempre en contacto con las empresas. Los proyectos de empleo no se pueden entender si no están en contacto con las empresas. Las empresas son el 50 o el 60% del proyecto y trabajamos siempre a mitad entre los participantes y las empresas. Yo creo que lo consideran valioso porque ya no es solo que se acerquen ellos y ellas es que traen amigos ya familiares para que también podamos ayudarlos. Entonces para mí eso sí que es un indicador de que lo ven valioso. Arrancar cada día cuesta sobre todo cuando se tiene que luchar contra una adicción. Esto lo saben bien en la Cañada Real donde la adicción pone a prueba a todos los que trabajan con ellos porque cada día hay que levantar el ánimo y continuar. Por ejemplo nosotros nos planteamos conocer a la población drogodependiente de la zona que no conozcan las familias de etnia gitana que están en la zona montar un dispositivo para que las personas se puedan venir a duchar tener un espacio de entrevista y acompañar a la persona en su proceso. Eso lo estamos consiguiendo. Aquí la persona lo que ha perdido básicamente es su dignidad como ser humano. En la medida que nosotros los acompañamos y ellos se sienten acompañados y escuchados porque sobre todo quieren que los escuche todo es poco a poco. Yo me siento escuchado si me siento escuchado me siento importante si me siento importante me siento persona si me siento persona vuelvo a tener perspectivas de cambio. Desde el proyecto de teleasistencia de Fuenlabrada Humanes se atiende a los mayores que encuentran en Cruz Roja la atención que no tienen. Para muchos recibir una llamada telefónica es el mejor momento del día. Sí, hemos ido nosotros queríamos saber qué tal estaba cómo se encuentra pues me alegro mucho de que se encuentre bien desde aquí mandarle un besito muy fuerte y desearle sobre todo un buen fin de semana. Yo estoy aquí en Fuenlabrada Humanes en la asamblea de Cruz Roja en el programa de proximidad local. Cuando vas a una casa a ver a la persona y ves que la situación está muy abandonada fui a llevar unas muletas y vi que la persona esa vivía muy mal. Lo puse aquí en conocimiento de la asamblea y entre todos pues hicimos todo lo que pudimos por ella. En la actualidad está muy bien. El que ella me dijo que yo había sido como su ángel de la guardia eso para mí es lo más o sea que yo haya podido ayudar a una persona y que esa persona haya visto en mí eso para mí es lo más es que no hay nada que pague más que eso. Frases de ánimo y apoyo que se repiten una y otra vez a través de nuestros voluntarios y programas de proximidad local como en Aranjuez y Sierra Norte. Candelas, ¿qué tal está usted? A través de una serie de ejercicios que se realizan por videoconferencia poder paliar de alguna manera o mantener por lo menos el nivel cognitivo de esa persona. se hace a través de voluntarios se les hace una o dos veces por semana se les llama y ellos lo ven a través de su televisor una serie de ejercicios a ellos están en su casa y tú estás en la tele y estás hablando con ellos que se aproveche la tecnología actual para hacer algo así a mí me parece que supone un avance importante. La idea es un poco también que no les parezca un examen o sea que ellos no lo vivan como un examen que lo vivan como un juego bueno pues preguntas como un juego entonces si la idea es no presionar demasiado en una pregunta y si la persona no la sabe pues se pasa a otra que no lo vivan como algo como algo tenso. Son servicios que realizamos acompañamientos ayuda en gestiones acompañamientos a hospitales entonces la persona nos solicita con una semana más o menos de antelación el servicio y nosotros le acompañamos desde su domicilio al hospital de referencia de donde tenga que ir. Está pensado sobre todo para personas que no tienen recursos ni familia que les pueda acompañar o si tienen familia pues no les pueden acompañar por motivos laborales personales son muy variados. Mientras María, José y Aurelia llegan al centro de Vía Reina Sofía en Infanta Mercedes hacer ejercicio y propiciar un envejecimiento saludable es el objetivo que tiene Cruz Roja con nuestros mayores. En el centro de Vía de Muguet encontramos a Francisca una persona enamorada de su trabajo. Los usuarios aportan siempre al entrar al centro sus informes médicos de sus antecedentes personales y de sus patologías y en función de eso pues programamos las actividades más orientadas a lo que ellos necesitan. Centros especializados enfermos con deterioro cognitivo o enfermos de Alzheimer creo que hay pocos. Toda iniciativa es buena para paliar los efectos de la crisis. En Colmenar Viejo han ideado un proyecto pionero los EcoHuertos. Para su financiación necesitan la colaboración de las empresas. En la oficina autonómica lo saben y el equipo de captación de fondos se pone en marcha para conseguirla. Gracias a varias empresas que con acciones de responsabilidad social corporativa nos facilitaron recursos económicos para la compra de los materiales e incluso vinieron sus propios trabajadores a ayudarnos con sus manos a ponerlo en marcha. A través del huerto podemos mejorar la capacidad que ellos van a tener para alimentarse como familia porque van a sacar unos productos naturales que van a poder consumir y luego que les va a venir bien a un nivel de desarrollo tanto individual como social una persona que está en una situación de paro durante un largo periodo pues bueno al final la cabeza da muchas vueltas y necesitas tener algo que hacer y salir entonces esto es una herramienta más para conseguir eso. Esta mañana en Tres Cantos ponen en marcha iniciativas para captar fondos y financiar proyectos propios gracias a la colaboración de voluntarios e instituciones locales. Nosotros hemos conseguido con nuestra captación de fondos involucrar a voluntarios hacerles comprender la importancia y involucrar también a las instituciones de Tres Cantos y a los propios vecinos. Actualmente yo diría que el 75-80% de nuestros ingresos proviene de captación de fondos y la sociedad aquí en Tres Cantos los vecinos de Tres Cantos lo entienden la verdad. En Cruz Roja todo está en constante movimiento. El Departamento de Logística gestiona la entrega de dos camiones de pañales que ha donado una empresa. Pues efectivamente aquí en el Departamento de Logística nos encargamos por una parte de la gestión de la flota de vehículos tanto de ambulancias como furgones de carga y vehículos turismos y luego por otra parte también nos encargamos de todas las campañas tanto de reparto de alimentos como de reparto de campañas de material escolar de juguetes en Navidad entonces desde aquí intentamos organizar todo ese tema de logística para intentar llegar a estos usuarios finales que demandan de nuestros servicios. Es la hora de la comida y en Espacio Pozas empiezan a llegar niños son hijos de familias sin recursos que asisten al centro de día infantil mientras sus padres y sus madres buscan un trabajo o reciben formación. A los voluntarios siempre les digo que es un proyecto que trabajamos muchas cosas hacemos educación en valores apoyo escolar se trabajan muchos contenidos pero al final lo que tú estás trabajando es que los niños aprendan a convivir está en un espacio donde hay adultos hay referentes pero que se van a juntar con iguales y tienen que aprender a convivir. Los niños y las niñas son un colectivo que nos preocupa especialmente y nos volcamos en ellos para ofrecerles entornos seguros y saludables que les permitan desarrollarse física e intelectualmente y lo hacemos adaptándonos a las diferentes situaciones sociales en Galapagar estamos al lado de los jóvenes con la educación en la calle y en Majada Honda con la ludoteca La rutina es que llegan meriendan y después de la merienda empezamos a hacer deberes después de los deberes hacemos una actividad que ya puede ser una actividad de habilidades sociales de educación ambiental o irnos al parque porque están desesperaditos y tienen que ir a jugar o lo que sea Gracias al voluntariado podemos abarcar y hacer actividades que de otra manera una persona sola no podría hacer por ejemplo en las actividades que hemos hecho este verano como una especie de un campamento con chavales pues hemos podido hacerlo con casi 30 chavales cosa que yo sola como técnico no lo hubiera podido hacer así que gracias a los voluntarios a Juventud y demás pues hemos podido abarcar mucho más de lo que de otra manera se hubiera podido Desde Cruz de Roja Juventud también se involucran en la educación de jóvenes en dificultad a través del programa de éxito escolar como el que se desarrolla en la sede de San Martín de Valdeiglesias Lo primero que hacíamos era bueno, les ayudamos a hacer los deberes ¿vale? y pues si a lo mejor algunos niños no sabían leer ni escribir y iban muy atrasados para su edad y para su clase y aparte lo que intentábamos aparte de esto sería que estuviesen en un sitio cómodo que eso es muy importante y que bueno que haya un compañerismo entre ellos y que ellos se den cuenta de que valoren de que ellos solos pueden hacer las cosas Hoy, un día más en la prensa nos asaltan titulares sobre el incremento del número de familias sin recursos alimento, ropa kits de limpieza las personas necesitan ayuda para seguir viviendo con dignidad Desde Cruz Roja se les puede atender gracias a los recursos generados por el llamamiento ahora más que nunca y a la atención de proximidad Conocemos de primera mano los problemas de cada familia de cada persona a la que atendemos Así se trabaja por ejemplo en la asamblea local de San Lorenzo del Escorial donde su programa de distribución de alimentos tiene cada día mayor demanda En algunos casos como ya os comentaba se dan ayudas de alimentos propiamente alimentos no perecederos en otras ocasiones se apoya con otro tipo de prestaciones ya sea para un pago directo a un suministro de luz de gas comedores depende de la situación de la unidad familiar y detrás de una persona hay una historia de vida en muchos casos bastante dramática pero bueno también en la medida de lo posible y con los recursos que disponemos intentamos apoyarles y aportarles lo máximo que se puede En la zona centro de Madrid y en Pinto se reparten alimentos y ayudas y en los roperos de Getafe y Alcorcón se doblan ordenan y clasifican prendas para atender de la mejor forma posible a estas familias Claro intentamos acercar los recursos a la población que lo necesita los recursos sociales atender sus necesidades valorar un poco la demanda que nos plantean y en función de nuestra capacidad pues intentar ayudar a todas las personas que podamos Lo que hacemos es atender a aquella población que a través de la crisis socioeconómica que está pasando el país ha quedado en una situación de vulnerabilidad pues gente como tú y como yo además gente con formación gente con experiencia gente con una edad que para mí es joven pero a nivel de empresa es complicado que se vuelvan a insertar hablo de cuarenta y tantos años y vienen muy muy angustiados el hecho de acercarnos físicamente en sedes pequeñitas en Madrid para mí eso yo creo que ha sido un gran adelanto y que la gente realmente yo creo que lo ha agradecido Hacía tiempo que no tenía un trabajo que me gustara tanto realizar La gente es muy solidaria para todo todos los días se está entrando ropa todos los días se está entrando cosas o sea que sí la gente colabora muy bien normalmente siempre era gente marroquí extranjera viene también mucha gente española allá por tema de crisis por muchas cosas pues viene también mucha gente española hay personas que han venido a atenderles y ya nos ha dicho nunca me podría imaginar que estaba a este lado el mostrador y efectivamente pues son a veces vecinos nuestros veo mucha necesidad y así lo llevo tantos años tratar de llevarlo con calma con cariño con amor hacia ellos con escucharles escucharles porque siempre yo digo una frase que digo siempre que es muy importante darles abrigo pero mucho más importante es abrigarles esto del voluntariado o por lo menos en mi caso y creo que también en muchas compañeras es un poco como la fe la tienes o no la tienes todo funciona gracias a las personas voluntarios y trabajadores que unidos hacen Cruz Roja hoy como cada día en cualquiera de las asambleas nuevos voluntarios se unen al proyecto y empiezan ilusionados su formación básica institucional como en la asamblea de Móstoles Navalcarnero me encargo de cuando cualquier persona quiere ser voluntario venir informarles atenderles comentarles un poco todos los proyectos que tenemos los pasos a seguir y siempre un poco con una sonrisa intentando que al final se queden y bueno pues ayudándoles en todo el proceso de incorporación generalmente las personas se sienten orgullosas de pertenecer a Cruz Roja es como que van con el estandarte de decir pues yo también soy de Cruz Roja me gusta ir por ahí con mi chaleco cuando estoy haciendo un servicio y decir que forman parte la verdad que por lo general cuando se tienen que ir hasta a algunos les duele es que me he salido trabajo lo siento mucho pero cuando pueda volveré la verdad es que yo creo que hay un sentimiento de permanencia y la gente está muy contenta de estar con nosotros hay gente que viene porque pues tiene amigos y tiene conocidos que participan incluso los propios usuarios muchas veces quieren hacerse voluntarios saben que a lo mejor en su proyecto no pueden pero sí ayudar de otra forma y una como por así decirlo devolver lo que Cruz Roja está haciendo por ellos eso sí que sí que me ha pasado y la verdad que es muy gratificante mientras mujeres en dificultad social inician una nueva vida con el apoyo del equipo de la zona sur de Madrid mi trabajo es coordinar una casa acogida para mujeres con responsabilidades familiares no compartidas es decir que están criando a hijos ellas solas soy trabajadora social y es el acompañamiento que hago con ellas les damos un sitio un alojamiento en el que estar durante un máximo de seis meses nueve meses y durante ese tiempo hacemos un acompañamiento para que se empoderen y puedan salir de esta casa acogida de una manera autónoma pasan por varias fases muchas veces sobre todo la primera es un poquito una fase de a veces sensación de fracaso es decir ya he tenido que salir de mi casa yo me gestionaba sola me he dedicado sola y ahora necesito como un apoyo una ayuda y lo pueden vivir con un poco de ansiedad tratamos de calmarlas y yo trato de acompañarlas y hacer que bueno que no lo vean como un fracaso sino como una situación puntual en la asamblea de Alcobendas un grupo de personas mayores recibe un curso sobre la automedicación en el que se les previene de los peligros de la misma darle unos consejos es decir sigue la pauta médica el consejo del farmacéutico sigue la prescripción que te han mandado y que esta persona que se la ve enferma que estoy segura que su médico de atención primaria está diciendo lo que tiene que hacer haga un esfuerzo para venir a Cruz Roja a recibir una charla sobre algo que forma parte de su vida cotidiana a mí es que me sorprende profundamente esto es lo que más del día de hoy porque me sorprende todo como los mayores vienen a todo lo que les propones como tenemos aquí talleres para ellos de informática y como vienen como vienen a charlas sobre alimentación saludable como vienen a todos es que todos los viernes tenemos charlas de mayores yo me siento orgullosa de pertenecer a Cruz Roja en la zona norte trabajan en los programas de prevención del VIH el SIDA a día de hoy todavía es necesario trabajar en la prevención de VIH sí que es cierto que la incidencia y la prevalencia es menor pero aún continúa siendo un problema importante nosotros trabajamos desde la prevención y la promoción es lo más económico pero se apuesta muy poco y sin embargo las repercusiones son inmensas pues en el caso de los cuidados paliativos en concreto Madrid no está trabajando aún como he comentado anteriormente nos centramos sobre todo en temas de promoción y prevención de la enfermedad promoción de la salud y prevención de la enfermedad está siendo una jornada intensa ahora visitamos el servicio de transporte sanitario urgente y los servicios preventivos están pendientes en todo momento de las emergencias que puedan surgir en la comunidad de Madrid pero hoy además han preparado las jornadas nacionales sobre heríes os voy a enseñar lo que es el almacén de emergencias en el cual desde este almacén vamos a dar cobertura si hubiera cualquier emergencia daríamos cobertura a lo que es la comunidad de Madrid y donde nos solicite oficina central que podamos ayudar como puede ser Lorca, Valencia Albacete cualquier sitio que se produzca una emergencia son las jornadas nacionales de heríes y oficina central nos ha pedido que para no traer heríes de otras provincias que montáramos nosotros todo nuestro material esta tarde es especial para algunos de nuestros protagonistas porque dentro de las actividades que Cruz Roja organiza Toni puede disfrutar de su tiempo libre con su amigo Canela un caballo manso y paciente igual que lo hacen otros muchos gracias al trabajo de la asamblea de Collado Villalba el cine una de las actividades más básicas que se puede hacer o que podamos hacer cualquier persona sin enfermedad mental había gente que hasta que no vino a Cruz Roja no había ido al cine nunca llega el final del día hoy es viernes y en Cruz Roja Juventud se preparan para salir y concienciar a los más jóvenes con su campaña Sales Hoy estas han sido algunas de las situaciones sentimientos y experiencias que todos vosotros vivís en Cruz Roja cada día y como vosotros y vuestros compañeros ya nos habéis contado nada en la vida es perfecto pero gracias a vuestra voluntad a vuestro esfuerzo y a la ilusión que le estáis dedicando a vuestro trabajo habéis conseguido que muchas personas tengan un día mejor y a la ilusión 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 y a la ilusión